En Cataluña habrá de todo, pues no me han torcido y derecho, nos meten todo en el mismo saco. Es como los andaluces, es que todos no sabemos bailar y cantar, yo no sé ni bailar ni cantar. A veces sí, pero porque miro los productos, a ver dónde vienen. Hay cosas de productos que no me gustan porque vienen de Cataluña. Los catalanes los quiero yo ver en el mapa puesto, pero fuera del territorio español. Pues no lo he mirado, de verdad, por mi sitio de mierda, porque estoy mala. Pero que lo miro, yo miro todos los productos, la capacidad, todo eso lo miro. Y de Cataluña no me quiero ni hablar, más que decepcionar, y si ustedes son catalanes lo siento. O lo siento si ustedes son catalanes. Yo lo que cecan es a la policía así como perrito, y los peores son esos, porque mira cómo le han tratado la policía. La policía tiene dos pares de cojones, pa' España entera, no pa' los catalanes, no pa' España entera. Yo si lo miro, eh, porque me está dando mucho por ahí con los catalanes. Porque nos quieren como si nosotros fuéramos, yo que sé, nos, vamos, pizotándonos. Que no nos quieren porque se vayan a tomar viento, yo no les tranquilo a nosotros. Y no les vamos a comprar más nada. Se acabó. Totalmente. Totalmente el boicobar. Yo la verdad es que no, no se los fijarme. Yo si. A no ser que sea algo que realmente, el nombre sea claramente catalán. Pues no, no se los fijarme. Hombre, yo sé que todos los catalanes no son iguales, eh. No sé de gente, no, que tengo familia. Quiero, es que esta gente se taza, niños de mi alma. No sé, yo llevo los pañales. Fabricados en la Unión Europea. ¿En la Unión Europea? ¿En la Unión Europea? ¿En la Unión Europea? No, no, no viene la Unión Europea. ¿En Madrid? ¿En Madrid? ¿En Madrid? ¡Ah, no! ¿Y los yogures? Vamos a mirarlos, voy a llamar a los gatos. ¿No maté el yogures? ¿No? ¿En un momento? Vamos a ver. Llevo pocos mandaos, eh. No, madre, no te digo. Esto está. Apuesta de Barcelona Ya me voy a quedar por pie De otras cosas No sé que lo eche Pero Ya lo sé, compraré una marca española Dentro de Quitando Cataluña Hasta ahora no lo he mirado Pero vamos Que va a haber que mirar Yo la verdad hasta ahora no lo he contemplado La verdad es que yo No soy partidario de la independencia Pienso que De todas maneras que eso Que tenía que haber un diálogo Entre el gobierno Que ha habido una inanición por parte del gobierno Que no quería hablar Pero vamos De eso a llegar A lo que están llegando La verdad es que Está mal Hombre, igual como no va ¿Eh? ¿Sí? ¿Se refiero a ponerle a los jangalanes? Pues claro que sí Son principios desde aquí Y Andalucía No, andalucía ya está Claro Estamos andaluzas, altalamedras Y jerezano Y aquí lo que queremos Son productos que están de nuestra tierra Yo no me siento con nada Yo me siento desinforado Una cosa es complicada Cuando no va la cosa bien Me siento bien Yo no veo esa manera Y ya está Y ahora voy a entrar Ya voy a entrar pa' dentro ¿Ya voy a entrar? Y ahora voy a entrar pa' dentro Bueno, yo, por parte de mi movimiento, pero que no lo están haciendo bien, no, porque no, la verdad, porque ahí hay muchas criaturas trabajando andalucas y hay muchas catámonas aquí andalucas y ya tienen tu vida esa, tanto aquí como allí, y si siguen para adelante tú, no van a tener que quedar todo, claro, ahí sí. ¿Qué colegas son? Yo voy a ir aquí del mercado, que no sé yo de qué colegas. ¿Es francés? Sí, porque en el carretú, eso está. Todavía erió, no por nada, sino porque no tienen derecho a independizarse, porque no están mal, tienen autonomía plena, tienen todas las casas de facilidades, inversión inaudita de tiempo inmemorial, y ahora se quieren independizar por Gatela, es más que nada, principalmente. ¿Cómo están ustedes? Yo o Juan Luis. Juan Luis, gracias. A la vez. Sí, a la vez.